¿Te imaginas que un día no saliera ni una sola gota de agua del grifo? ¿Qué harías si no pudieras ducharte? Si no pudieras regar tus plantas. O lo peor, no tuvieras agua para beber. La sequía es la amenaza más visible del cambio climático en España. El 75% de la península está en peligro de desertificación. Ayúdanos a cuidar del recurso más preciado. El agua es responsabilidad de todos. Una gota cuenta más que nunca. ACOSOL